¡Hey! Muy buenas a todos, loquitos, loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta al canal y les dije que iba a volver Flash, les dije que iba a volver varias cosas y sí, por primera vez estoy acompañado con el mod de Flash Amigo Tor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañero? Es tarde ¿Estás vestido de quién? Ah, digo de River Flash ¿Qué pasa si activas la velocidad? ¡Uh! Los ojos rojos, tiemblo, tiemblo y chicos, vamos a hacer un versus, uno versus uno, a ver quién es mejor si Flash de la temporada 1 del CW o si el Flash es reverso, ¿de acuerdo? Entonces, las reglas son, tenemos 64 chuletas ambos tenemos armadura y tenemos que golpearnos hasta el primero que muera, básicamente ¿Así que estás listo? No se llama, siempre estoy listo ¿Estás listo? Vale, mantén tu distancia ahí yo empiezo aquí con un poquito de velocidad y empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Mucha velocidad, amigo, mucha velocidad Ya, ya, mejor me quito un poco porque si no... Ahí está ¡Ay! Y esto... ¡Pero la mía! ¡Qué fuego! Es que yo muy rápido, así es imposible A ver, tienes que tener la velocidad en tu sangre Ahí está Ojo que, también, estamos en la 1.12 Esto es lo más difícil A ver, a ver Y yo Esta es que te mueves demasiado, tío Ahí, ahí te he enchufado, ahí te he enchufado ¡Uh! ¡Ah, que tengo velocidad! Muy bien Vámonos al tope de la esta Vale Y de momento pongo de día Ahí estamos Perfecto ¿Vienes? Voy, voy, voy Tendría que subir la velocidad No, no, con la 1 basta Es que si tú subes, dame Yo soy muy manco para Para mí que te va a ganar flash, eh Para mí que te va a ganar flash Puede ser, puede ser ¡Uh! ¡Ay! Es la parra Te quería hacer el lío Te quería hacer el lío Vamos Estarán escuchando los suscriptores los clics a tope Más los míos ¡Ay! Que te hago el lío El lío, monte mío Vamos, salto acá Un salto de fin, ¿no? Venga Cállate, niña Casi, casi Flip ¡Uh! Vamos Esto, esto promete ser largo, eh Básicamente Lo he visto en otros lados Y es que Es El que se le acabe primero la armadura Ya no va a tener los poderes, ¿sabes? Sí, o es que tenga menos burlitos Yo también lo he probado Es que tenga menos burlitos Y le hace más daño los golpes También Por eso hay que ir comiendo Y regenerando ¡Joder! ¿Vamos a poner en F5 ¿Ves si es mejor? Más seguro, sí Más bonito, si quieres, eh ¡Humbre, la estela! Para atrás, para atrás Te estoy haciendo todo el lío, eh ¡Uh! Vaya, hostia He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Has muerto He ganado Madre mía A ver Vamos haciendo A ver, me he caído también yo Pero Oye Has muerto primero, eh Ese es el objetivo Que yo tenía en mente Vamos a hacer Dos de tres, ¿vale? Dos de tres Entonces Te voy a recuperar mis cosas ¿Dónde estaban las cosas? Te doy El de Reverse Flash Toma Muy buen Que se aparezca muy bien, hombre Y Toma Chuletitas Ya con la mitad, eh O sea No nos vamos a flipar Ya Porque si no Se me hace muy eterno A salvo que me caigo otra vez Pero bueno Vale Y Game Mode Zero ¿Listo? Listo Segundo round Vamos ¡Uh! Let's go Vamos Vamos Flash es mejor que Reverse Flash Tú eres el malo Tienes que perder Yo soy especial, ¿vale? Es distinto Eres el malo Eres el malo Y ya está Es súper chulo Porque Tiene los rayitos Y Es la primera vez que veo a otro jugador con los rayitos A la misma A la misma vez que yo Mejor como un rato No, 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 no Vale Esto es eterno Buenas noches Bueno No, 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 no Como que vas a tener que practicar un poco, amigo Si quieres ganarme Eh Creo que sí, eh Hombre Una serie entera de experiencia que tengo yo Y una más que tres capítulos también, eh Ahora vayas Te doy, te doy, te doy, te doy ¿Vamos? Cuidado Ahí está Bueno, al final me he clicado con 1.8 Porque total, si parece, es lo mismo ¿Qué pasa si hago esto? Uh, uh, uh Ah, vale Es que te pones Sabes que te pones tú solo lento, ¿no? ¿Solo yo me pongo lento? Sí, solo tú No, si yo te veo lento a ti también Eh, yo solamente te veo a ti Yo te veo a ti lento Sí, y te estoy pegando más Y te estoy pegando más lento Ah, la acabo de dar yo lento Bueno, 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 bueno Es que lo mejor que yo está de espalda, macho No, no, no Pero bueno De lento, de lento está súper, súper mejor Te puedo pegar mejor, te puedo pegar mejor de lento Vamos Ya está, mira Yo me voy a poner a pegar con 1.8 Porque me ha hecho lo mismo Total, no recarga Uh, uh Hasta, vaya combo me hizo el flash reverso ahí, eh Vaya combo flipas Vamos, ahí, ahí Uh, se te ha roto la armadura Ostras, que a mí también creo, ¿o no? Que se me ha roto el casco, joder Se te ha roto el casco No, te digo Por favor No, ya está, estoy muertísimo, estoy muertísimo Estoy muertísimo Ya está, muerto Parece ser Que Quien ha ganado Así que nada chicos Espero que les haya encantado el vídeo de hoy Con todo Y como pueden ver Todo también es un fan de flash Por eso su skin está basada en el flash Así como la mía tiene el simbolito de flash Es bastante chulo Si les ha gustado este vídeo Y quieren más versus de otros velocistas Déjenos en los comentarios Dejen su like Una metita Y 50 likes Que En mi parecer Cuando es flash Ustedes lo pesan Así que no es mucho Y nada Nos vemos en un próximo vídeo ¿Algo más que decir, Tor? Uh, uh, uh Has hecho trampas No, ¿qué trampas he hecho yo? Tendrán por cierto El canal de Tor en la descripción Que también hace vídeos Y nos vemos en un próximo vídeo Chau, chau Yo, ¿eh? Yo, ¿eh? Yo, 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 ¿eh?